Pónganse de pie No busco una herencia ni cruzar el cordón No voy tras fortuna ni prosperidad No anhelo tesoros ni la bendición No busco más dones, no busco la unción Si tú quieres todo esto, lo puedes tener Más no saciará para siempre tu ser Prefiero a Cristo antes que tener Todos los reinos del mundo no se comparan con Él Prefiero a Cristo, me quedo con Él Es el tesoro escondido que tanto busqué No busco una herencia ni cruzar el cordón No voy tras fortuna ni prosperidad No anhelo tesoros ni la bendición No busco más dones, no busco la unción Si tú quieres todo esto, lo puedes tener Más no saciará para siempre tu ser Prefiero a Cristo antes que tener Todos los reinos del mundo no se comparan con Él Prefiero a Cristo antes que tener Prefiero a Cristo antes que tener Me quedo con Él antes que tener Dile al Señor Dile al Señor, tú eres mi tesoro Señor No anhelo otra cosa en la vida Más que tu presencia Prefiero a Cristo antes que tener Prefiero a Cristo antes que tener Todos los reinos del mundo no se comparan con Él Todos los reinos del mundo no se comparan con Él Prefiero a Cristo antes que tener Prefiero a Cristo antes que tener Me quedo con Él es el tesoro escondido que tanto busqué Me quedo con Él Me quedo con Él es el tesoro Romero a Cristo antes que Suchan Si tu vezas con Él es el tesoro Rápida así